Bienvenidos una vez más a su canal, un abogado contra la demagogia Y efectivamente, ya estamos todos geolocalizados por orden del gobierno Hay gente que dirá, no, yo no lo estoy porque no llevo el smartphone Bueno, ahora os voy a explicar alguna cosita que quizá desconozcáis En principio, y todos, todos, todos los que tengan un smartphone Están ahora mismo geolocalizados por orden del gobierno Y es que además está publicado en el boletín oficial del estado Os dejo abajo el enlace, como siempre, a la disposición normativa publicada en el boletín oficial del estado En este caso, es el Real Decreto 400 barra 2021 Antes os recuerdo, pasaos por Telegram si no habéis pasado Para tener toda la información de todo absolutamente al día Bien, esto de la geolocalización de todos nosotros a través del smartphone Ha aparecido estos días también en algunos medios de comunicación independientes Porque en otros, obviamente, no lo veréis ya que parece que no tiene ninguna relevancia Para mí es muy relevante ¿Y cómo funciona? Ahora os lo voy a explicar La disposición normativa funciona de la siguiente manera El gobierno ha dado orden a todas las compañías que tengan telecomunicaciones Para que dé toda esa información al gobierno de España De manera que el gobierno de España tenga la geolocalización La localización de todos los dispositivos de España Exactamente, de todos los dispositivos A mí esto me parece una auténtica barbaridad Porque a mí no me gusta que me geolocalicen Pero, a pesar de que desactivemos la opción en el smartphone Vamos a estar geolocalizados Para aquellos que lo dejen y digan No, yo lo voy a dejar en mi casa Bien, ahora mismo no estarán geolocalizados Pero, ya se ha aprobado la nueva regulación Referente a tráfico y seguridad vial Por la cual, a partir de 2026 Todos los vehículos van a estar también geolocalizados A través de un dispositivo obligatorio Que tiene que llevar el vehículo De manera que, aunque no llevemos el smartphone También vamos a estar geolocalizados Con la luz V26 Que se llama Y que, como digo, va a ser obligatoria Desde el año 2026 Esta luz nos geolocaliza Y de este modo, siempre van a saber Dónde estamos Pero, vamos a lo actual Lo actual, como digo Es el Real Decreto 400 barra 2021 Por el que se desarrollan Las reglas de localización De los dispositivos de los usuarios Y las obligaciones formales del impuesto Sobre determinados servicios digitales Y se modifica el reglamento general De las actuaciones y los procedimientos de gestión E inspección tributaria Vamos, que el gobierno lo que hace Es, a través de una normativa fiscal Obligar a todas las compañías operadoras En telefonía móvil A informar al gobierno A través del Departamento de Hacienda De la geolocalización De todos los dispositivos móviles Y en concreto Artículo 1 A los efectos del artículo 7 De la ley 4.2020 Del impuesto sobre determinados servicios digitales El lugar de localización del dispositivo Viene dado por todos los detalles De la dirección que proporcione La tecnología de geolocalización empleada Entre ellos, en su caso Las coordenadas de latitud y longitud El lugar se obtendrá Mediante tecnologías de geolocalización Que analizan la información obtenida Del dispositivo De la red de conexión a internet En que se encuentre el dispositivo O de una combinación De ambos De acuerdo con lo establecido En el artículo 7.4 De la mencionada ley Se presumirá que el dispositivo Se encuentre en el lugar Que se determine Conforme a la geolocalización Basada en la dirección IP del mismo O del equipo A través del cual El dispositivo del usuario Accede al servicio Cuando se encuentra En una determinada red A tales efectos Se podrá utilizar La geolocalización basada En la identificación De redes wifi Ethernet U otras La geolocalización física Por satélite Con sistemas tales Como GPS Sistema de posicionamiento global GLONASS Galileo O Beidou O por medio De la información Proporcionada por sistemas De comunicaciones inalámbricas Terrestres Como las del GSM Sistema global De comunicaciones móviles O las del LP1 O por balizas Wifi O bluetooth O cualquier otra combinación De tecnologías existentes O futuras Es decir Queda exactamente igual Que no tengáis Encendido por ejemplo El geolocalizador Del teléfono Porque ya se está diciendo Ahí que puede ser Por la dirección IP Que puede ser por el bluetooth Que puede ser por el wifi Que te pueden geolocalizar Por cualquier conexión Que tenga tu teléfono móvil Con tal de que esté Encendido Por tanto Ya vemos que no es simplemente Una cuestión De que tengas o no Encendido el GPS Del teléfono móvil Y el artículo 5 Les dice a las empresas Los contribuyentes Que son las empresas Deberán establecer sistemas O mecanismos internos Que les permitan localizar Los dispositivos De los usuarios En territorio español Asimismo Los contribuyentes Es decir Las empresas Podrán acordar con terceros La prestación Del servicio de localización De los dispositivos De los usuarios En territorio español En cuyo caso Serán estos terceros Quienes dispondrán De los sistemas O mecanismos De localización Los sistemas Y mecanismos De localización Deberán captar La dirección IP De los dispositivos No obstante En aquellos casos En los que la localización Del usuario No se lleve a cabo A través de la dirección IP del dispositivo O en los que dicho dato Se utilice junto con otros Los sistemas O mecanismos Deberán captar Todos los datos Utilizados Para la localización Para la localización La información La información obtenida Por los sistemas Y mecanismos De localización Deberá conservarse Durante el plazo De prescripción Del impuesto Es decir 4 años Van a saber Donde estás En cada momento Si tienes un smartphone Durante 4 años Mínimamente Durante 4 años Esa es la obligación Que tienen las empresas De tenerte geolocalizado De conservar la información Sobre tu localización En cada instante Esta disposición No es nueva Esta disposición Ya se ha aprobado En el año 2021 Pero aún no se había Llevado a la práctica Ahora ya se ha llevado A la práctica Y realmente Todos estamos Geolocalizados Y la información Ya se ha trasladado A Hacienda Por eso se han hecho eco Diversos medios De comunicación Yo os explicaré También Lo de la geolocalización A través De los vehículos Cuya regulación Ha entrado en vigor El 1 de julio En todo caso Creo yo Por lo menos Desde mi punto de vista Que es de extrema gravedad Como el Estado El gran hermano Quiere saber siempre Donde estamos Lo que hacemos Y tener el absoluto Control Sobre el individuo La sociedad Está llegando A un punto En el que el Estado Es absolutamente Asfixiante Con el individuo Al cual Como digo Quiere tener siempre Absolutamente Controlado Para poder Tener Toda la información Del mismo Es algo Para mi Absolutamente Distópico Y propio De la ciencia ficción Llevada hoy en día A la realidad Hasta como digo Los límites Más estrafalarios Como es saber En cada instante Donde estas Os dejo Os dejo abajo Como digo El enlace A la disposición Normativa Para que veáis Que yo no me lo invento Está en el boletín Oficial del Estado Ese Que no firma El rey Como os expliqué En el vídeo De hace cuatro días Que creo que deberíais Haber visto todos Uníos a mi canal De Telegram Que quiero hacer Un vídeo breve Esta vez Y no quiero Enrollarme mucho Ahí tengo Toda la información Toda 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 La que puede ser Relevante Para vosotros Suscribíos al canal Con campanita Si no lo habéis hecho Todavía Y si queréis Apoyar este vídeo Y este canal Haceos miembros Del canal de Youtube Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por estar ahí